Yo creo que soy de los cómicos que han tenido el bolo más raro. Yo actué junto con Raúl Navarro, insigne showrunner y guionista, en un momento hacía estándar, y los dos actuamos en el aniversario de una peluquería. Y nos dijeron, oye, van a hacer una fiesta como de aniversario, pero en la peluquería, en una discoteca tal, y quieren cómicos. Y yo dije, pero están seguros, pero no, no pegan nada. Y me dijeron, sí, sí, tal. Entonces yo hablé con ellos y les dije, bueno, lo más importante, lo más importante es que salgamos los cómicos lo primero, antes de que pongáis la música, antes de que la gente incluso se pida las copas, antes de nada, salimos nosotros, hacemos nuestra mierda y luego ya, porque era una discoteca, luego ya musicota y tal, porque sabes que en cuanto la gente oye música, si de repente quitas la música y salgo yo, automáticamente me odias. Te piensas, ¿quién es este gilipollas que me está evitando bailar y ligar con la persona que yo quiero ligar? Y me dijeron, sí, sí, ningún problema, tal. Y llegamos y era un fiestón, o sea, estábamos Raúl Navarro y yo, mirando un fiestón par y diciendo, me van a matar. De repente quitan la música, actúe, tenía que hacer 20 minutos, me hice 5 porque había unas 300 personas hablando a la vez que yo, yo ni siquiera me oía en el retorno. Luego salió Raúl Navarro, se comió otra mierda impresionante y luego después de nosotros salió Jorge Blas, el mago, y el cabrón lo reventó. El cabrón, pero claro, es que tú eres, el tío salió y, como con fuegos artificiales en las manos, bla, bla, y todo el mundo como, ¿qué cojones? Pero claro, yo tenía unos chistes de mierda que iba como, ¿habéis pensado qué curioso es? Y la gente que te calla es imbécil. A veces, Raúl Navarro y yo, rollo, a las 3 de la mañana nos escribimos un mensaje de, recuerda la peluquería. Recuerda como, por muy bien que estés ahora, por muy contento, recuerda que una vez estuviste lidiando con 300 tíos que te querían matar en el aniversario de una peluquería. Y hubo un momento muy gracioso que el dueño de la peluquería, el peluquero maestro, se nos hace coño y nos dijo, me ha encantado, y yo digo, no te has visto el show, pero bueno, me ha encantado, pues voy a pagar 100 euros más de lo que os dije. Y yo, ok, vale. Y luego cuando fui a la peluquería a pillar el dinero, me dijo, bueno, los 100 euros que te dije, si no te importa, que iba un poco borracho, tal, hombre, no, no te preocupes. Así que luego incluso cobramos menos. ¡Gracias!